La Asociación Nueva Acrópolis de El Salvador lanzó por decimocuarto año consecutivo su concurso fotográfico Imágenes para Pensar, este año con la temática Tus Raíces. Durante la actividad, se desarrolló un conversatorio con el fotoperiodista Frederick Mesa, quien fue el ganador del concurso del año anterior y actualmente es miembro del equipo de fotografía de la prensa gráfica. Mesa habló sobre su trabajo fotográfico, acerca de poblaciones indígenas, raíces prehispánicas y su acercamiento a la cultura salvadoreña a través de la fotografía. La actividad se realizó en el Café Luz Negra en el Centro Histórico de San Salvador. El concurso inicia este sábado 27 de julio y termina el 4 de octubre próximo. Las bases se encuentran en imágenesparapensar.acropolis.org.es Este es un reporte de laprensagrafica.com.